Hola de nuevo fans apasionados a los relojes japoneses G-Shock. Hola a los aficionados, apasionados y coleccionistas de los relojes Seiko. En esta video review vamos a comparar dos relojes que tienen muchas cosas en común. Ambos son Diver, ambos son sumergibles como mínimo a 200 metros funcionando perfectamente. Son solares y la similitud más que permite de alguna manera compararlos es que son digitales con una pantalla LCD. Es algo extraño en el caso de Seiko tira más a estar entre los modelos mecánicos, analógicos, siempre analógicos aunque no sean mecánicos o automáticos como también decimos, sino que sean a lo mejor de cuarzo, incluso solares, pero en analógico. Esto es una rareza que permite hacer la comparación con uno de los mejores relojes que se hayan fabricado en Japón desde que se fabrican relojes. Estamos hablando de Frogman, que es una de las joyas de la corona de toda la familia de todos los relojes producidos por los de Yamagata, donde se encuentra una de las principales factorías que ensamblan en concreto este modelo. Tienen un tamaño parecido aunque gana Frogman y tienen unas particularidades bastante curiosas. Vamos a comentarlas porque como comparativa, repito, reitero, vale la pena y sin ánimo de ofender a unos acérrimos fans ni a los otros, tiene mucho sentido poder poseer estas dos piezas. De edición limitada, esto es una Beams, es un cuidado con el nombre, es un Seiko Prospex, aquí hasta aquí hemos llegado todos bien, Fieldmaster Lowercase y tiene un código. Y en este caso una edición limitada numerada en tapa, la parte trasera, que es de 500 unidades. Hablando un poco de sus funciones, destacar muy rápidamente que su bisel, un bisel clásico, es funcional, es decir, nos permite ajustar, lo hacemos porque en el LCD, que ahora os lo muestro en detalle, van saliendo unas rayitas de de 2 minutos que nos permiten pues también tener un control de tiempo de inmersión a través de esta curiosidad, porque es más analógica, más mecánica que no digital, pero ellos la han seguido manteniendo. Solo activamos la luz con un toque en la pantalla. Es un dato curioso, la elegibilidad no es mala, para nada es mala. Hemos de entender que cuando se diseña un reloj de submarinismo que además tiene una certificación ISO, la elegibilidad tiene que estar a prueba de toda duda. Entonces es cierto que tiene buena elegibilidad, pero el Frogman ya en el modelo GWF 1035, que es el que estamos comparando, también una edición limitada, tiene una excelente elegibilidad, con dígitos grandes que han sido superados en tamaño por la versión que posteriormente salió, que es la serie D, que ya tiene sensor de profundidad. Este tiene la particularidad, en diferencia del señor Lowercase Fieldmaster, color naranja beams, que tiene un, tenemos directamente una ventanita con la visualización de mareas y fases lunares. Y tiene logbook, en el caso del Seiko no hay logbook, tenemos un crono con el que podemos controlar si no lo hacemos a través de un cálculo mental de la hora de entrada a la hora de salida. En este caso no, en este caso tenemos un logbook que nos lo acumula y poco más, así como en la versión D. En esta versión sí que tenemos un sensor de profundidad y tenemos toda una serie de funciones realmente interesantes y imprescindibles, vitales, para hacer submarinismo, sin un uso de un Aladin que sería un ordenador de buceo bastante conocido. De esto ya hablaremos otro día, simplemente es para decir que no es posible comparar un serie D de Frogman con un Fieldmaster Lowercase. Hay una diferencia importante. En el caso del Seiko nos encontramos que tiene una tapa atornillada, algo muy curioso, porque no suelen emplear este tipo de acabados. Suelen, la mayoría de los relojes Seiko Prospex tienen la tapa roscada. Porque tenemos, como Dios manda, una caja de acero y una tapa roscada de acero con un tratamiento DLC que le confiere mayor resistencia a las rascadas, golpes, etc. No quiere decir que no se nos vaya a rayar, pero va a ser muchísimo más difícil. Tenemos el sistema de iluminación que, como hemos comentado en el Seiko, es con un toque en la pantalla. En este caso tenemos el pulsador que nos iluminará manualmente el LCD y lo podemos programar apretándolo unos segundos, se nos quedará fijo y cuando movamos la muñeca se activará la luz. Para mí, y sin ánimo de menosprecio de esta gran pieza que tenemos aquí, de color naranja, Seiko, japonesa, Madeleine-China, en este caso, sabemos que este es un problema que a veces no acabamos de entender. Ellos, por ejemplo, los señores de Zizho, que montan y ensamblan completamente esta pieza en Yamagata como símbolo de valor añadido. La comparación es posible porque ambos nos van a ser fiables. Es algo que caracteriza a ambas marcas. Ya no en los analógicos mecánicos en el caso de Seiko, sino en toda la gama de producto que han fabricado y que están produciendo en la actualidad. De la misma manera, este reloj, para los que lo conozcáis algo menos, lo que es la familia Frogman, nace en 1993. Creo que es uno de los relojes más importantes que jamás hayan fabricado y, de hecho, tiene muchísimo valor por un solo motivo. El primer Frogman que apareció en el mercado, que se lanzó, creó la familia Master of G, que dentro de los relojes Zizho, aglutina todos los grandes relojes que tecnológicamente tienen funciones avanzadas. Son como lo más dentro de Zizho. También hizo algo o aportó algo a la familia de productos Zizho que es la incorporación de una ranita, que fue el primer dibujo para, de alguna manera, que se asociara el tipo de funciones o a lo que estaba destinado el reloj. En este caso tenemos un Logbook, como hemos comentado, y en este caso también en el Field Master hay una pequeña diferencia con algo que a mí particularmente es una función curiosa y es que siempre hay activo un doble uso horario. Aquí tenemos mareas y fases lunares y aquí tenemos un doble uso horario. El Seiko Prospex Field Master Lowercase es realmente cómodo muñeca. Es un tamaño inferior. Nos encontramos con el Frogman, que necesita ya o de mucho amor o de una muñeca, puede ser grande, donde se siente mucho más. No es incómoda, pero tiene mayor dureza. No que sea más resistente, es muy probable que ambas resistan lo mismo, pero, bueno, pues notamos más la correa. También pesa mucho más. Frogman creo que tiene más complejidad. Es muy importante destacaros, queridos compañeros, fans, que este reloj tiene un precio de 699 euros y cuando estamos en el Seiko, en esta versión no, porque es algo más cara, pero este modelo, que lo podemos encontrar en negro, Bissell Pepsi, algunos en verde militar, hay uno en blanco alucinante que curiosamente lleva el LCD en positivo. Este estamos hablando de una media de unos 250, 280 euros y es cierto que solo lo podemos comprar en Japón. Como siempre, los japoneses no nos lo entienden, porque igual aquí tendría un cierto éxito, quizás lo han evaluado y han decidido no llevarlo. A mí particularmente, y como algunos compañeros y amigos que ya tengo de hace muchísimo tiempo saben, yo soy un enamorado de los G-Shock Frogman por lo que implican, porque hay una asociación al mundo del mar, del submarinismo, son quizás más robustos incluso y tienen este acabado que nos permite sustituir y dejarlos nuevos, porque dentro está la caja y fuera están unas cubiertas de plástico, una correa que en algunos modelos tienen precios muy asequibles y nos permiten siempre tenerlos nuevos, con cuatro tornillitos. En el caso de Seiko se nos complica un poco más, porque tenemos esta pieza, los que entendáis un poquito de Seiko, esta Seiko Tuna, Baby Tuna, viene a llevar este protector de lo que sería el módulo. En este caso, como ya hemos comentado, la caja es de resina, nos está aguantando 200 metros, los G-Shock de resina aguantan 200 metros, así que estos japoneses son la hostia, lo tienen súper controlado. Y nos va a costar bastante más hacer un cambio, porque no va con tornillitos, tenemos que desmontarlo al estilo clásico. Hay un ganador. ¿O creías que no habría ningún ganador? No, 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 nada. Aquí vamos a lo que vamos. Y sobre todo, crear cultura. ¿Vosotros qué pensáis? Seiko, G-Shock, Frogman. La gran diferencia es el LCD en negativo, que de alguna manera, en momentos muy puntuales, puede dificultar la lectura. Así que proclamamos ganador de este combate. Primera posición al señor Frogman. En segunda posición al señor Seiko Fieldmaster Lowercase. Un saludo, G-Jokers, Seiko Lovers. Nos vamos viendo en relojesmadeinjapan.com Ya no relojesgijok.com, no, no, no.